Buenas tardes a todos, como pueden ver estoy del hospital, acabo de dar un alta a una paciente con estenosis lumbar de dos niveles. A ver, no todos los pacientes quieren salir en los vídeos, evidentemente es una decisión personal de cada uno para dar su testimonio. Pero también quiero decirles que en este caso en particular, como expliqué en el quirófano, se trataba una paciente con una estenosis lumbar en dos niveles que estaban distintos. Entre L3, L4, L5, S1, saltando el nivel L4, L5 que se encontraba fijado con una fijación lumbar. La paciente la verdad que fue bastante bien, está de camino a su tierra, aquí está el informe. Y como les dije antes a todos y les sigo diciendo que recomiendo a todas las personas que siempre outen por una cirugía poco agresiva, porque luego eso puede marcarles para el resto de la vida. Sinceramente, hay indicaciones claras para una artrodesis, hay otras que en mi opinión no son tan claras. Es una cuestión de criterio y de opinión. Yo estoy operado de una enérdica lumbar L4, L5, bastante voluminosa. Llevo cuatro años y medio operado, he intervenido quirúrgicamente, con una evolución excelente. No tengo dolor lumbar, no tengo dolor en miembros inferiores y la verdad que mi evolución clínica fue genial. Lo mismo recomiendo a estas personas que sufren de hernia, estenosis, etcétera, que sigan mi ejemplo. Y el ejemplo de los pacientes que ven todos los días, o casi todos los días, en nuestros quirófanos. No voy a decir jamás de que estas cirugías sean 100% eficaces, ni que estén libres de complicaciones. Sí puedo decir que el porcentaje de complicaciones es bajo. También puedo decir que el porcentaje de éxito es bastante alto. Y algún paciente que otro tendrá sus complicaciones de infecciones, como toda otra intervención quirúrgica, o de la que fuera fibrosis también, etcétera. Gracias a Dios, hoy por hoy, el índice de complicaciones es muy bajo. Por lo cual, recomiendo a todos, a todos aquellos que sufren patologías de la columna lumbar y también cervical, que consulten con un neurocirujano, que vean posibles opciones quirúrgicas poco agresivas, antes de someterse a una intervención más agresiva, y posiblemente con más riesgo, y posiblemente con una recuperación más lenta. Bueno, cuídense mucho. Un beso para todos. Con mascarilla. Adiós. Chao. Hasta la próxima.